Amigos de Youtube estamos acá en un nuevo video para el canal esta vez de como ehh como configurar el lol en para que esté en inglés viste como nosotros somos somos de allá no de acá tenemos que configurar en inglés así que también apete acá mi amigo ángel que se ponga la 10 y media ángel estoy esperando mirá que esto lo subí a youtube? lo subí a youtube? si mirá ya hice esto mirá estás viendo? a ver qué es esto? puse esto ya en inglés recién el asunto directo no lo creé todavía pero cuál de dónde lo tengo que crear y cuál era el comando? andá abajo anda a bajá a bajá a bajá acá o a este? el este este no? eh no a bajá primero a bajá si y a donde dice lo le hago client es este creo el asunto directo si ahí está ahora este que hago ahora que? que hago ahora? ahora andá a cambiar nombre cambiar nombre? si y que pongo? pone ehh eh? pone esta puto para esta puto así dale dale paquero como lo pongo? que pongo? pone esto pone lo que te voy a pasar puto dale dale puto te espero es que lo mandaba con el chamba ahí está te pe... media hora ángel mirá que mirá que el video... me lo pasé boludo? me lo pasaste? me lo pasé? me lo pasé? me lo pasé el bus? tarado boludo dale dos minutos de grabación ángel me va boludo eh? el tuto boludo está a ver si se ve algo no no se ve nada inusual con las comillitas? pero eso no eran las propiedades boludo? no no es el... no estás flayando estás flayando no vos estás flayando vos estás flayando este va a la sesión directo acá este creo en la barra de tareas no para 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 y acá 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 va el locales no 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 si me estás flayando no! no! mirá te voy a mostrar ah? mirá abrir está? a ver ejecuto esto acciono estás haciendo todo malo amigo es así cuando cuando cambias el nombre? para que te sirve que te sirve el nombre ángel bachín a ver vas al al sol directo podes cambiar el nombre al final del agua no 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 te equivocado está equivocado boludo yo me acuerdo clarito va no me acuerdo pero me acuerdo un poquito y no no eras cambiar el nombre no te permito? te permito? te permito? no me estás jodiendo bachín bachín no te estoy jodiendo pelotudo mirá el ca... dale amigo! estás pelotudeando mano! cómo estás pelotudeando? me querías hacer cagada me querías hacer cagada a mí esa que no me di cuenta che no eres lol no ahorita jajaja morón te llegas bien mal y me cago de risa amigos va a abrir y va a actualizar porque vos no sabés nada sos un guachín escuchate? salamín seguís grabando? si! si! mira acá este es un guachín de mierda boludo un guachín mira por qué hacerte algo así? ahora te aparece en español? loadín dice loadín guachín de guachín que sos boludo a mí me quiere tontear boludo bueno gracias por ver el vídeo espero que le haya servido ya todavía parecís imbécil pero te pregunto porque no me acordaba bien pero lo que dijiste era de guachín viste? bueno ángel decís chao para la gente chao 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 chao